Hola, mi nombre es Alejandro y soy el jefe de contenido del Team Chaski y vengo a traerte una excelente noticia, vuelve Chaski Café, un espacio que nació hace tres años en Perú en el que compartimos un café con expertos del entorno de la logística y del mundo digital. En esta oportunidad podrán disfrutarlo nuevamente como podcast semanal, dialogando sobre logística, e-commerce y tecnología. Disfruta de estas conversaciones con un café de por medio y entérate de las últimas tendencias digitales. Acompáñanos todas las semanas a través de YouTube y Spotify. ¡Síguenos!